¡Golce, golce! ¡Déjame la escritura! ¡Bordo final! ¡La mano está arriba, Loco! Solo me gusta pasear si tu cuerpo me acompaña Solo me gusta descansar si no cuando tú me abrazas Y caminando por todo tu cuerpo Mirando la mirada que hay en ti Y a techo de pelos Y a techo de pelos Y ya no se logra darás y ya no viene o si va Si tú esperas me hace mal, mal, mal Porque aquí sigue todo igual y lo único que tú no estás Y tu ausencia ya se nota, ya se nota Ya se nota Ya se nota Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo de pelea Seguro que bonito final Seguro que bonito final Seguro que bonito final Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo desde lejos pero me siento acerco y me deje media cual sea para verte lo podrías Seguro que bonito final Seguro que bonito final Para toda la gente loco Para toda la gente loco Seguro que bonito final Seguro que bonito final Seguro que bonito final Y ya me hace mal, 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 mal Porque aquí sigue todo igual y lo único que tú no estás Y tú ausencia ya se nota, ya se nota Ya se nota Ya se nota Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo desde lejos pero me siento acerco que deje media cual sea para verte lo que yo me deje media cual sea para verte lo que yo me deje.